estoy en la zona de Chorosco y la razón de llegar aquí solo es para encontrarme con los niños de bueno de quien en vida fue niña Silvia así que nuevamente muy contento de estar por aquí y poder compartir quiero agradecer al inicio de este vídeo a un suscriptor originario de la zona de cantón cucurucho reciente residente ahorita actualmente en allá por eeuu que nos hizo llegar una ayuda para que yo viniera a compartirla con la familia de don esteban sus niños de igual manera pues este por ahí voy a especificar otra ayuda que voy a entregar de otro grupo de suscriptores de quien hemos estado llevando vídeos anteriormente pues lo importante es que estoy por en la zona de Chorosco quiero saber cómo están los niños a saber cómo está don esteban y sobre todo puede seguirle apoyar agradecer verdad por esa buena intención de apoyar a las familias y en este caso pues a los niños de de niña silvia que llegue jonathan jonathan anda por ahí y william si como está usted todo tranquilo si y usted como ha estado bien siempre cuidando a los niños y trabajando pero sale alguna que otra tarjeta por ahí estoy viendo que hay bloque por aquí que me dieron que lo que están construyendo de arriba si usted dice que se la bajaba por allá y como ya es más empinadito y aquí por lo menos aquí en la callecita me dijeron que le diera permiso para hacer maquina y hacer el plantillito usted le dio permiso hacia la calle para que si pero va a caer bonito y lo están construyendo porque está en como en alto y este está en alto pero el otro está más alto todavía y esto de allá por aquel lado les quedaba más difícil ah ya si miren el material y todo hasta el cemento miren aquí para más cómodo ajá muy bien no por eso todo está bien de que les haya hecho el favor ahí ahí tienen el cemento ajá pero lo importante es que estamos aquí verdad sí sí ajá está bien bonito quien le quito el cabello quien le quito el cabello ah Wilber pero ah quien Wilber Wilber se lo quito ay pero de primero no tenía pena sí o ya nos habla sí tenemos que ser amigos tenemos que platicar tenemos que reír sí sí esta cámara está Elgar aquí está Elgar despacio los estamos ahí memorizando todo bien ves 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 como nos miramos aquí nos vamos a ver más bonitos verdad que sí estamos esperando que llegue Jonathan y William que andan por ahí Esteban que ya tiene de nuevo como vendió la que tenía o esteban sí sí ¿cuánto cuesta esta? o aquí nació o aquí nació sí sí hay por ahí alguien decía aquella vez que subí el video no, muy barato se la pagaron jeje alguien te dijo no, muy barato se la pagaron pero ¿y cómo va? no, no lo podían venir sí vaya vengan para acá oh ya llegó William acá William ¿está bien William? sí jeje es que voy a andar po ah ah oh espere, espere vamos a ver cómo o también así eso sí bueno ya ha venido como tres veces y los aguacates no se han madurado todavía no están ah pero ahí le voy a pasar por uno bueno y es que el aguacate tarda bastante para madurar si ahorita se ve así pero como que ya van a lo así se hace bien como sí oh ah 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 sí bueno esta zona es bien bonita ah ah donde vive don Esteban eh queda como en alto ah hasta flor de isote aquí va y los motantes don Esteban no han salido todavía no ya casi ya casi van a salir ya casi van a salir si si aquí ya los niños ya 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 muy amigos jeje ahí y vamos a ver que viene jeje solo la marca si no mire don Esteban pase recogiendo esta marca que es de una de una suscriptora estaba para Estados Unidos la vamos a poner ahí jeje 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 bueno esa marca la he pasado recogiendo bueno ahí en San Luis me la entregó Enoch un muchacho amigo todos los que vienen ahí de ustedes hay hay así vamos a ver que viene por ahí gracias a nuestro suscriptor originario del Cantón Cucurucho 50 dólares 50 dólares en productos y lo demás pues ya lo vamos a platicar ahí me echa me pone la marca adentro por favor don Esteban gracias esa marca va para allá para Estados Unidos jeje vamos a ir allá a la casa a platicar con los niños hoy la puede va jeje bueno Jonathan no va a estar en el video porque por ahí está como un poquito ocupadito me dicen allá donde están sus otros abuelos pero bueno vamos hoy si va hoy si va ahí está no se abre vea no no se abre jejeje vamos pues vamos para allá a caer jeje vamos a a aquí a a bueno yo quiero agradecerle a nuestro suscriptor vamos a ver si gusta podemos sacar las cositas ahí a ver que viene ha ido allá adentro digo yo si vamos a ver que viene por aquí piensa Willy si si como va con la escuela con los estudios ah va bien y usted también si los gemelos va si ah pues ve allí donde este va vamos a sacar ahí las cositas que traemos si por ahí vienen en ah es suya ah papá la compró ah esa sí ah esa la compró ah esa la compró es que bueno si si ah en la silla pueden ponerlo espacios espacios en la mesa para colocar las cosas ahí hey está rico es el pan es el pan está rico vayan a la vez a las manitas y se agarra uno pues vayan a la vez a la manita a la pila vayan a la manitas ah si gusta yo creo que ellos quieren un pancito ah saquen los jugos si ahí viene si gusta dale uno don Esteban un juguito y un pan va que viene de todo ahí si si vaya ya lavaron las manitas va vamos voy a dejar un juguito ahí de todas maneras esta rico si agarra pasito agarra 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 va llevo un juguito cada uno bueno lo rompo si si pues de todas maneras va ah si papito es un gusto estar aquí ay que siempre estamos pensando en ustedes si asi le di a William ya ratito siempre estamos pensando en ustedes papito si papito lindo claro mire que cuando usted dice gracias allá lo están mirando en varios lugares y las personas que les están ayudando si como no va a agradecer como como no va a ser de como no es no va a ser tan grande no escuchar que un niño diga gracias jajaja miren como estan aqui ni chiqui estan saboreando aqui para que nos veamos para que nos veamos para que esta rico ahi me saludan a Jonathan digale que luego vengo y para que salga aqui en un video con nosotros miren allá hay personas que les están apoyando a ustedes si yo miren les voy a leer yo aqui unos nombres que han descrito estamos listos si estamos listos jiji vaya este bueno a nuestro suscriptor originario del Cantón Cucurucho verdad infinitamente gracias por los 50 dolares ya voy a mostrar las cosas que traemos a 50 dolares me pidio que hiciera una canasta de producto básico y a nuestros suscriptores orlando argueta nelson romero mateo romero a tony requeno saul vásquez elena mendes yo quiero agradecerles porque este tengo algo económico ahi que lo vamos a hacer llegar a los niños en su momento este dia vamos a dejarle unos 40 dolares a don Esteban 港 para que sigan ayudando asi que a todas estas personas pues juicios muchas gracias verdad por ayudar aqui a los bebesitos que necesitan de su apoyo Ponta con Gulliam allas esta en la hamaca Elgan estamos falta todavia ah la pandejita de pan este super bien yo les traje lo necesario esto es otra cosa que les dije que aquí vienen unas dos libras de uvas bueno las uvas son un poquito caritas aquí pero para que los niños pues tengan vienen frijoles vienen unos aceites o estas son unas gelatinas también las galletas como lo necesario gente es como lo necesario ¿Han estado bien los niños? Yo creo que todos han estado bien porque me han enfermado ahorita ¿De qué país de la humanidad están enfermados? Creo que es el dinero pues porque los tienen tan crédito bueno invitarle a don Esteban a que a que continúe verdad con este es un reto para usted sí sí ajá pero vale la pena vale la pena yo estoy cuidándolo verdad porque que me cuesta a Dios que me toca estar lidiando si claro no sé si quiere darle un agradecimiento al muchacho que nos mandó para los 50 dólares para los productos que los cuides y les recuerda para que sigan trabajando muy bien gracias muy bien don Esteban muy bien ahí al suscriptor que nos ayudó con la canasta de alimentos muchas gracias muchas gracias y yo le voy a dar algo aquí don Esteban esto mire tenga 40 dólares le voy a a volver a repetir aquí los nombres de quien yo tengo algo económico que en su momento lo vamos a estar haciendo llegar verdad usted entonces hemos acordado con ellos de esa manera tenemos aquí a de esos 40 dólares los he retomado de la ayuda de Orlando Argueta Nelson Romero Mateo Romero Tony Requeno Saúl Vázquez y Elena Méndez son estas personas que se unieron para reunir algo económico y yo poder tener algo en mis manos y estar viniendo verdad para apoyarle así que de eso yo retomé los 40 dólares estas 6 personas yo les agradezco mucho y muchas gracias que me los cuide muy bien gracias don Esteban muy bien de esta manera hemos llegado por aquí donde la familia de niña Silvia de don Esteban yo siempre menciono niña Silvia verdad porque pues fue esa mujer que la llevó en su vientre a los cuatro niños a quienes nosotros visitamos este día y se pues verdad que este pues desde el cielo está mirando por sus niños y nosotros estamos yo estoy contento de ser un medio por el cual ellos tengan algo este día así es que gracias por darme la oportunidad de llegar por aquí estoy muy contento de que aquí los niños pues continúan va y pues muy agradecido con Dios por la oportunidad y por las personas que nos están apoyando y por las personas que nos están apoyando así que nos despedimos despedimos William papá aquí nos vamos a despedimos de quienes nos están mirando por allá así que ahí se cuidan vamos a Lu díganme les mando saludos también Jonathan pero no está con nosotros en el video hasta el próximo muy bien